Por el agua serena va sin edad ni cadenas la muerte Tiene miedo de andar sola quiere estar en los brazos del trabajador Por el agua serena va lleva luto en su estela noviembre Ya es cambio de turno al amanecer Son dos realitos más para mi jornal Pero me alertan seis que voy a hacer Como que pa' mí es igual hoy que ayer ¿Dónde estás flores de alelí? Quiero vida que venga de ti ¿Dónde estás flores de alelí? Porque tuve que perderte así Ay Ay ¿Dónde estás flores de alelí? ¿Dónde estás flores de alelí? Gracias por ver el video